Hola y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a solucionar un problema muy habitual que sucede con nuestro formulario de Contact Form 7. Si tu formulario no está funcionando, no se logra enviar los mensajes, sale alguna notificación de error, lo que tienes que hacer primero es irte a cPanel y con tu usuario y contraseña entrar allí y vas a crear un correo electrónico exclusivamente para solucionar este problema. Por lo que nosotros vamos a crear un correo electrónico con el término de formulario. Esta va a ser la palabra por la cual vamos a identificar el formulario. Vamos a darle una contraseña y vamos a darle a crear. Una vez que ya está creado este correo, insistimos y recalcamos esto, vamos a subrayar este tema que realmente necesitas crear un correo electrónico exclusivamente para solucionar este problema. No vas a utilizar otro correo electrónico corporativo que hayas creado antes. Luego, ahora lo que necesitamos es, una vez que hemos creado formulario, en mi caso, para este ejemplo, hemos creado este correo electrónico, nos vamos a ir a esta opción, Connect Device y nos vamos a ir aquí abajo. Estos datos es importante que los tengamos, los vamos a mantener ahí abiertos porque hay datos de puertos que vamos a necesitar para corroborar que todo vaya a funcionar bien. En nuestro caso, es importante que nosotros tengamos en cuenta el cuadro, el recuadro azul, este de aquí, el primero. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos centramos a WordPress y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo plugin. El plugin que vamos a añadir es este, webmail.smtp. Este es el plugin que va a solucionar este tema. Así que esta primera opción, el de la gallina, vamos a instalarlo y lo vamos a activar. Le damos al botón activar y listo. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí lo encontramos, el plugin, vamos a Ajustes. Bien, una vez aquí, vamos a desplazarnos hacia abajo y aquí donde dice Correo electrónico del remitente, vamos a introducir el correo que hemos creado exclusivamente para solucionar este problema. En nuestro caso, es formulario arroba polfuentes.soy.pe. Nos desplazamos aquí abajo y en el nombre del remitente lo puedes cambiar. Ya sabes que esto es lo que aparece cuando el mensaje llega. Yo lo voy a dejar allí y nos vamos a ir aquí, a Servicio de Correo electrónico. Aquí vamos a darle un check aquí a otro SMTP. Esta es la opción que tienes que marcar. Y aquí abajo vamos a utilizar los datos del correo electrónico que hemos creado. Nos vamos entonces a cPanel porque lo que necesitamos es el dato del servidor SMTP. Vamos ahí y aquí vamos a copiar. En donde dice Outgoing Server, este es el que vamos a copiar. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí porque es aquí donde corresponde. En Cifrado, nosotros vamos a recomendar que se coloque SSL porque es la opción que menos error da. Pero si existiera aún así un error, es aquí donde deberíamos modificar. Si no funciona muy bien con SSL o nos da algún tipo de error al momento de crear el correo de prueba, podemos utilizar y cambiarlo el TLS. Ahora, aquí nos automáticamente aparece que el puerto SMTP es el 465. Nosotros vamos a verificar si es el mismo, porque si no fuera el mismo, habría que cambiarlo. En nuestro caso, sí es el mismo. Entonces, siempre es bueno hacer esta comprobación para asegurarte que todo vaya a estar bien. La TLS automática está bien, la identificación aquí también está bien. Y el nombre de usuario SMTP es el mismo correo electrónico. Así que lo que vamos a hacer es copiarlo. Vamos a copiarlo. Y nos vamos a desplazar hacia aquí, que es aquí donde deberíamos colocar el mismo correo electrónico. Y la contraseña que hayamos creado previamente. Y listo. Ahora le vamos a dar a guardar cambios o guardar ajustes. Y lo que sigue a continuación es hacer un correo de prueba. Entonces, este correo de prueba, para ver si está funcionando y está ahora sí llegándonos las consultas, lo que vamos a hacer es escoger el correo electrónico donde queremos hacer esta prueba. Nosotros vamos a escoger un correo electrónico que ya lo tenemos en sesión abierta en Gmail. Y aquí le vamos a dar a enviar correo. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si el correo en Gmail llega. Y efectivamente ya está llegando. Con lo cual ya hemos solucionado este problema. Así que podemos hacer también una prueba aquí desde nuestro correo electrónico, desde nuestra página web. Y vamos a hacer un pequeño llenado de formulario. Entonces vamos a poner así. Vamos a poner cualquier... Y vamos a darle a enviar. Y como ves, ya nos da una notificación de que el mensaje ha sido enviado. Para enviar correos desde WordPress a correos externos, por ejemplo Gmail, Hotmail o cualquier otro, lo mejor es usar una cuenta real de correo y así evitar que sea considerado spam. Y así evitar que sea considerado spam.